Así amaneció el entrevistado. Tenemos a nuestra invitada internacional ya lista para iniciar la entrevista espectacular que tenemos cuando son las 8 y 40. ¡Gracias! Gómez del Moral, asistente del director de artes de la película La Guerra de las Galaxias, que bueno, después de 41 años esta saga continúa y hubo un estreno a nivel mundial, la última entrega de la saga de Star Wars. Así que, Clara, te damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro espacio, a nuestro programa Así Amaneció. Bueno, a propósito de todo esto, cabe anotar que toda la entrevista que nosotros vamos a realizar y las preguntas que nosotros le vamos a efectuar a Clara Gómez del Moral, que nos está escuchando, fueron aprobadas por Disney, porque debido a todas, digamos, las cláusulas de confidencialidad con respecto a esta película, a esta saga. Oigo muchas voces, espero escuchar solo al entrevistador luego. Hola, Clara, ya estamos, ya estamos con la conexión contigo. Clara Gómez, del Moral, asistente del director de artes de la película La Guerra de las Galaxias, la saga de Star Wars. Muy buenos días, Clara. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, a propósito, eres mi tocaya, yo soy María Clara. Ah, encantada, Clara, María Clara. Bueno, para iniciar con esta entrevista, me imagino la, bueno, toda la fanaticada te está escuchando, porque la verdad es que la saga Star Wars tiene muchísimos adeptos. ¿Qué se siente haber trabajado con la prestigiosa productora de Lucasfilm? Sí, María Clara, para mí ha sido un orgullo enorme haber formado parte de la familia Star Wars, de la mano de Lucasfilm y de Disney, y muy especialmente en este noveno episodio, porque J.J. Abrams, como sabéis, ha regresado para cerrar la saga con todo el mimo y con toda la dedicación que la película merecía. ¿Y las expectativas que tienen de esta película, de esta nueva entrega, The Rise of Skywalker? Pues creo que va a ser un éxito rotundo, creo que va a cumplir las expectativas del público más exigente a todos los niveles, ya sea pues de guión, de efectos especiales, a nivel artístico. Yo pienso que J.J. Abrams es un magnífico contador de historias, y creo que esa va a ser la clave del éxito, pues contar una historia divertida y dinámica, que puede ser perfectamente entendible para personas más nuevas que no hayan sido tan seguidoras de la saga, pero también muy gratificante para ese público de fans que están esperándola con tanta ansiedad. Bueno, muchos ya la habrán visto. Claro, bueno, y hablando justamente de los fans, ¿cómo es el ambiente? Para conocer un poquito de eso, ¿cómo es el ambiente en el área donde tú te desempeñas, de tu trabajo? Pues, a ver, yo trabajo en el departamento de arte y de decoración para cine, con lo cual en esta película, el departamento de arte, lo llevaban a la cabeza dos production designers, uno es Rick Carter, que es un production designer muy consagrado, le conocerán por Avatar, por el episodio 7 de Star Wars, y un grandísimo etcétera, como Jurassic Park, y el co-production designer era Kevin Jenkins, que ya ha sido previamente supervisor en el episodio 8, por ejemplo, en Star Wars, y de la mano de Paul Inglis, que sería la persona que coordina el departamento de arte. Para que os hagáis una idea, un departamento de arte está formado por quizás más de 100 personas en oficinas a lo largo de la producción, y a lo mejor otras 200 o 300 personas en talleres. Obviamente hay picos más altos en la etapa en la que estamos construyendo más, en la que hay más equipo, y partes al principio y al final que hay menos gente, pero en la parte punta, pues puede haber un equipo enormísimo, de 300 personas, probablemente como equipo de arte y construcción. Pero mi jefa más directa en este trabajo ha sido la decoradora Rosemary Brandenburg, ella es una decoradora de Los Ángeles, súper consagrada, que ha hecho películas como Transformers, Planeta de los Simios, y que yo conocí en otra película anterior que hicimos aquí en Londres. Entonces, hay un engranaje perfecto para poder diseñar este tipo de película, de esta envergadura, en la que hay unas ideas, unos conceptos iniciales de los diseñadores, y luego este grandísimo equipo del que os hablo le va a dar forma, vamos a hacer centenares de dibujos, concepts, maquetas, vamos a exponer a la producción una estética que se va a ir aprobando poco a poco, según va avanzando la película, y mi labor concreta ha sido el dibujo de estos planos de construcción para elementos de atrezo, pues de muchísimos de los decorados de la película. Ya para ir terminando con esta entrevista, ¿cuál crees que es el motivo por el cual Star Wars, a pesar de tener 41 años esta saga, sigue generando tanto cambio en el cine, tanto interés por el público? Pues yo pienso que la historia inicial fue el gran boom, si no me equivoco, cuando se hizo el episodio 4 no se sabía que se iba a hacer una saga de 9 episodios, entonces esa primera historia dio tanto de sí, creó un fanatismo alrededor que ha hecho que se cree todo el resto de la saga. Cuando se empezó, de hecho, se empezaron por los episodios 4, 5 y 6, porque George Lucas no tenía en aquel momento los avances tecnológicos que quería utilizar en los episodios 1, 2, 3 o en la última trilogía. Entonces, creo que el mundo de la ciencia ficción puede ser tan infinito a la hora de contar historias, puede ser tan infinito, que creo que ese ha sido también clave, que han podido ir haciendo historias alrededor de la inicial y ha podido generar muchísima expectativa en el público. Así es. Clara Gómez del Moral, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, por haber participado en esta entrevista, asistente del director de artes de la película La Guerra de las Galaxias, en esta última entrega, The Rise of Skywalker.